Ambas entregas, aparte de los trabajadores, también se repartieron en todos los nodos de transporte de todos los municipios de Cádiz, también a los municipios a través de sus alcaldías y también se ha hecho entrega a trabajadores propios de la Administración General del Estado que tienen puestos de trabajo de cara al público, como pueden ser las inspecciones de trabajo, las inspecciones de pesca, aduanas.